Les entregaron regalo a todos, ¿sí? Seguro, mira, seguro. Ya está todo, sí, de verdad. No se acordaron ninguno de ningún chistecito, más o menos. Hombre, miren, lo chilearon todo, no lo dejaron ni terminada. Están muy violentos. A que tú no sabes por qué los pitufos siempre se están riendo. Muy bien, por qué. ¿Por qué, por qué? Porque cuando caminan, la hierba le da cosquilla. Te los dejo todos, Lucio, de este gran combo de Puerto Rico. Qué bajo. Bueno. En este número que vamos a tirar es Iberto Zancarosa de Cante con nosotros acá un rato. Bien chévere. En familia. No cabe duda, amor. Eres mi mejor regalo, mi coche el más codiciado, mi suspiro, mi bocón. Y aunque agriesta la piña, tú eres dulce campecito, mi pudín más desquísimo. Mi sabrosa gelatina, eras mi mejor melaza, todavía un mi chocolate, de cosecha, de tomate, de golosina, piñata. Y si mi caña negrita, ay, amarga, sería mi vida, mi amor, mi leche batida, mi guayabama, mi grita. Ay, qué cosa más deliciosa. Y saben a jugo es de chota Y a guarapo contentado Y yo te quiero, te lo juro Y no soy hombre peloso Mi manguito bien jugoso Madurado sin calburo Y mi cielo me enferme la da Mi dinero pinto frío Tuve el papá mi exeleto Pues sin tu amor no soy nada Y si me prohibieras tenerte Pero por parecer de diabetes Yo no aguantaría ese puente Y ese día sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Hay mi pudil de batata Sería mi muerte Si no me tengo en mi casa Sería mi muerte Mi guayaba amarillita Sería mi muerte Si no te tengo así No te tengo negrita Sería mi muerte Eres tan dulce que mi alma Siempre es dulzante Sería mi muerte Sería mi muerte Y no te quiero dejar Pero manduca, manduca, manduca Más no estás Sería mi muerte Mira que yo te quiero de ver Sería mi muerte Sería mi muerte Eres para mi fruta Verás Sería mi muerte Eres sabrosa manzana Que no hay palabra Sería mi muerte Sería mi muerte Esa niña me tiene como le da la gana Si Sería mi muerte Yo no aguantaría ese puente Sería mi muerte Toda la vida sin verte Sería mi muerte ¡Anda! 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 ¿Tienes Hibeto? Mira que soy diabético y tanta azúcar es fuerte De mi corazón me amarga la vida cuando yo no puedo De mi muerte, tú lo sabes, tú lo sabes bien Esto tiene que entender De mi muerte, dulce, 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 dulce Que lo que es muy dulce es especial De mi muerte, con la música del gran conto Tu sentimiento sabe mejor De mi muerte, sería mi muerte, sería mi muerte De repente no te diré De mi muerte, cuando tú estás a mi lado Se me sube la azúcar para el tiempo De mi muerte, ahí, ahora ¡Ahora! ¡Avíralo! 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 Música 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 Puerto Rico, Puerto Rico al dañar. Llegué mi muerte, dulce, dulce quiero ahora y si pruebo no me ven. Llegué mi muerte, sería, 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 sería mi muerte. Llegué mi muerte, muero papapoco, yo me muero, te lo juro. Llegué mi muerte, eres mía y te aseguro que les marco cuando no puedo ver. Llegué mi muerte, ay de Puerto Rico y México, que coma más dulce. Llegué mi muerte, ay de Puerto Rico y Puerto Rico. Llegué mi muerte, dulce, 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 dulce como un caramelo. Llegué mi muerte, Adelita se fuera con otro. Llegué mi muerte, Adelita se me vuelve a ir. Llegué mi muerte, pero que le voy a decir así para que no quede. Llegué mi muerte, poco a poco vamos a ir alejando de mí. Llegué mi muerte, dice que no llora más, no se le va a ir. Llegué mi muerte, cu, 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 verónica. Llegué mi muerte, un mía.